Es un hecho histórico que la primera cruz que llegó al Perú y, consecuentemente con el proceso de conquista al Cusco, fue la llamada Cruz de Valverde que hasta nuestros días desde 1533 se custodia en la iglesia, del triunfo de la ciudad del Cusco y es lógico que siendo esta la primera traída, por lo españoles fuera testigo de importantes acontecimientos que, en general podrían resumirse en la llamada extirpación de idolatrías, que consistía básicamente en la labor evangelizadora clerical que tenía por finalidad convertir a los nativos del Tahuantinsuyo a la Té Católica. Es en este proceso, al identificar los españoles a los llamados apusomontañas sagradas, que son muy comunes en la geografía circundante de los pueblos andinos, impusieron en sus imas, a manera de catequizas Yonis in Bolodé, conquista cruces que hoy son lo suficientemente grandes como para ser vistas desde nuestra ciudad, basta agusar un poco la mirada a su entorno, sin embargo, no existe registro alguno de una festividad especifica tal cual, hasta el año 1710 Esquivel y Navia, 1980 en un primer registro en el que se refiera al culto de una pequeña capilla construida en él, Cerro Pichu, Al parecer en la propiedad particular de una familia, es necesario mencionar que el lugar de Pichu tuvo lugar, según los registros de Fiddle 1991, celebración incaica relacionada al solsticio de invierno, por lo tanto es posible que haya existido algún tipo de sincretismo expresado en esta fest, pues existe en registro de que, en el año 1746, la iglesia de San Francisco no quiso hacer honores a la cruz traída desde Pichu, y de que en ese momento la celebración se tilda despectivamente de festividad de indios, permaneciendo así hasta no menos de unas décadas atrás, pues un ensayo del antropólogo Núñez del Prado realizado en él, año 1968, señala que esta no se celebraba con la pomposidad de nuestros días, lo cual indica que esta floreció como tal ya en años recientes. El culto en sí se realiza a cruces de diversos indoles, móviles por lo general hechas de madera que son sacadas a procesionar, y las estáticas hechas de piedra, cemento o que simplemente son demasiado grandes, que por ello reciben culto en sus respectivas ubicaciones sin ser trasladadas, todas sin excepción son adornadas y con flores y vestidas con telas bordadas muy vistosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!